¡Espectáculos! El Timbiriche celebrando 35 años Esto y más es algo de la información De lo más importante que sucedió este año En los espectáculos Y una de las cosas que se agradecen en el mundo de la música Fue que por ancas o mangas Tanto B7 armó sus noventas pop tour Y caba el lunes de la fiesta Por cierto del cual ya nadie se acuerda Pero también le tenemos que sumar una gira de Timbiriche La cual casualmente decidieron celebrar Sus treinta y tantos años de hacerse amiguitos Fíjese y analice conmigo de una manera Las tres propuestas Le dieron trabajo a artistas que tenían una carrera más muerta que María Félix Por cierto en paz descanse Pero imagínese la lucha por ofrecer espectáculos que no sean monótonos Con una duración de más de cuatro horas Y que además son familiares Eso es algo que se agradece Cabe destacar que en el caso de Timbiriche Fue la salvación de Ocesa La cual ha seguido por un esquema de trabajo muy cuadrado Y que a comparación de Bobo Producciones Se arriesgaron a dar algo distinto Sin embargo la marca de estos niños Que salieron a principios de los ochentas Pues generó altas ventas No solo en entradas sino también en altas ventas de discos Y por supuesto como buen viernes No podemos dejar de lado El ir al cine Por supuesto en Cinepolis ¿Sabe cuál es la recomendación? Cuando los hijos regresan Película mexicana Veamos un adelantito Después de tantos años Finalmente me jubilo Felicidades papá Que este retiro lo disfruten juntos Porque se lo merecen Al fin que hace solo ¿Sorpresa? ¿Qué pasa? Película mexicana que vale la pena Por supuesto Recomendarles a todos ustedes Para disfrutarlas ¿En dónde? En Cinepolis Antea Es correcto querido público Y por supuesto Hoy es viernes Y bueno ya el lunes será Navidad Estarán viendo ustedes en este mismo espacio El resumen anual Así que yo desde aquí les mando un abrazo muy muy grande Decirles y agradecerles muchísimo El que nos están acompañando No solamente en el noticiero Aquí en la sección de espectáculos Sino también cuando nos topamos en la calle Para quienes nos quieren y para los que no También les mandamos un abrazo muy muy fuerte Y que todo esté plagado de muchas bendiciones Feliz Navidad Pásenla increíble Y señor Olvera También lo abrazo a ustedes de aquí para allá Yo regreso con usted del otro lado del estudio Y puñito ganador Feliz Navidad Espectáculos Feliz Navidad